Tiene un cañón de alegría Tiene la vida, más vida si la tienes cerca Es el paraguas, no te baila el agua sin más Tiene la risa que alivia todos los problemas Es esa palabra que escucha cada suspirar Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Y en tu ratito la herida por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Es la brillita del agua vencida que rompe Cuando se pone valiente no sabe frenar No tiene miedo a la gente luchar en el desorden Que la justicia canalla por la libertad Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Y en tu ratito la herida por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Y qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron Ella aprendió de las lágrimas harta de llorar Ahora yo tiene ese brillo y el grito de un faro Es el paso pa'l caminito perdido a encontrar Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Que bonito es saber que siempre estás ahí Que sepas que voy a cuidar de ti Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Hay una estrella en tu interior Ya sé que no la puedes ver Hay tanta luz que se apagó Ya sé que en tu dolor se fue Y cuéntame, puedes contar No juzgaré tus pasos Escúchame, te escucharé Pusiste todo el corazón Y al final todo salió mal El corazón se equivocó Pero tu amor era verdad La realidad puede pesar dentro de ti Amigo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo Cuando preguntes el por qué Comienza por pensar en ti Cuando te olvides Cuando te olvides otra vez Empieza por quererte a ti Cuéntame, puedes contar Conmigo a cada paso Escúchame, te escucharé No dejes de soñar Porque la vida tuya es No dejes de soñar 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 Amigo No dejes de soñar 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 En tu No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Oh 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 Gracias por ver el video.